¡Suscríbete al canal! Cámara del Crimen. Nos acompaña, como siempre, Miguel Mike Paradiso para mostrarnos con su talento un aspecto de una de las historias que vamos a tratar en el día de hoy en esta edición de Cámara del Crimen. Amigos, la chica desaparece. La chica desaparece. La chica, la misma chica, es encontrada muerta, asesinada, en su propia casa. ¡Impacto! No me cierran la cabeza. ¿Por qué mato a su hija? Bueno, como les adelantamos, Ariana Palacios desapareció el 28 de agosto. No se supo nada de ella durante un mes. El caso tiene algunas características particulares. Por ejemplo, los padres no hicieron la denuncia. Debió ser una amiga quien fue a la comisaría para hacer la denuncia y encima no se la querían tomar. Luego se abrió un expediente por averiguación del paradero, pero lo cierto es que prácticamente un mes después, un mes después, Ariana apareció. Apareció el cuerpo, el cadáver de Ariana. ¿Dónde? En su propia casa. Enterrado en los fondos de su propia casa. Sabemos por su hermano que el padre de Ariana confesó el crimen, terminó confesando el crimen, diciendo que después de una pelea le cortó el cuello. Literalmente, le cortó el cuello y que después la enterró. Ese hombre está ahora detenido. Y nosotros traemos aquí, en Cámara del Crimen, a protagonistas de esta historia que tienen que ver con la preocupación que durante un mes hubo con relación a la suerte de Ariana, que lamentablemente fue asesinada. Estamos con su novio, con Adrián, y con dos amigas, con Vanina y con Nadia, a quien le agradecemos mucho que hayan venido. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bien. Muy bien. Acá, más o menos. Me imagino, ¿no? Me imagino, me imagino. Bueno, la primera, a ver, lo que llama la atención es esto, un mes sin saber nada de tu novia y la amiga de ustedes. ¿Qué pasó en ese mes? Sabemos que una de ellas, Noelia, hizo finalmente la denuncia. Pero, por ejemplo, ustedes sabían, les hablo a las chicas, ¿ustedes sabían con frecuencia con ella? Ella, esa noche, ella desapareció el 29, no el 28. El 29, bien. El 28 de la noche, viene a comer a casa, se fue aproximadamente una y media, ya del día 29. Se pide un Uber, se va a la casa y a los 10 minutos me manda un mensaje que había llegado bien. Ajá. Esa fue la última vez que nosotros pudimos hablar con ella. El 29 de la mañana, le llega a él un mensaje que no sabemos si fue ella en realidad. ¿Le llega a quién? A él. A él un mensaje, perdón, me dormí. Ese fue el mensaje. Un mensaje del día anterior que no me respondió, que yo supuse que por ahí llegó a su casa, se fue a dormir y no me lo respondió. Yo supuse eso. Claro. Y me llegó un mensaje muy cortante, me pone, perdóname, quedé dormida. No me puso nada más porque siempre nos agregábamos algo más nosotros como la pareja. Y digo, bueno, está bien, salgo a correr un rato, vengo y te escribo. Algo así le puse y ya ese mensaje no fue leído. El mensaje que vos le mandaste después. Claro. Ya no fue leído. Cuando yo volví ya el mensaje ese no estaba. Claro, aproximadamente 10 y media de la mañana. Claro, tal cual. ¿Del 29? Del 29, sí. Bueno, ¿y a partir de ahí? No sabemos nada. No, obviamente, pero ustedes con el paso de los días fueron a la casa, hablaron con algunos de los familiares, contame. No, yo el primero, el primero de septiembre viene él, su papá y su mamá a buscarme a mi casa para que yo al día siguiente busque a su nena en el jardín porque me dijeron que Ari se había de viaje y se le había roto el celular. A ver, Arianna tenía una nena. Sí. Bien. Y te vinieron a decir que te hagas cargo de ir a buscarla al jardín. Sí, al otro día porque él no llegaba porque tenía una reunión en la oficina, entonces no... La excusa era que Arianna de buenas a primeras se había ido. Sí, me dijo, se le rompió el celular. Cuando al otro día viene a buscar la nena, que yo se la retiré del jardín, la viene a buscar tipo tres o dos, algo así, dos y media, le pregunto por Arianna porque yo le mando fotos a Arianna de su nena, diciéndole, mirá, acá tengo a tu bebota. Nunca le llegaron. Le vuelvo a preguntar y él me dice, no, se le cayó el celular al agua. Algo así me dijo, me dice él, que Arianna la había dicho... El padre. El padre. Bien. No, y se fue de viaje, me dijo a vender repuestos a Entre Ríos, me dijo. Yo me quedé sorprendidísima porque no me cerraba porque yo sabía que se trabajaba en el call center. Sí. Nunca les había comentado que tenía un proyecto de trabajo. Nunca, nunca. Es más, ella había entrado a vender ropa aparte del call center, entonces yo sabía que de repente que desapareciera. Dije, bueno, lo del celular se lo creí porque dije, bueno, por ahí se le cayó, se lo rompió. Pero yo cuando me hice lo del viaje, al pasar los días, a ver que ella sigue sin conectarse. Porque dije, es raro, porque conociéndola a Arianna, Arianna coció el celular enseguida. Claro, sí. Era mucho de las redes, era de las redes, era de WhatsApp, era de Facebook. No, era de... Aparecía, sí, sí, sí. Me voy hasta la casa, le pregunto otra vez por Arianna. Y él me dice, no, si me manda mensajes a mí. Le digo, ¿por qué, tú estás seguro que es Arianna la que manda los mensajes? Que Arianna está bien. Sí, 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 se pasa que hablas ahora conmigo, con la mamá, no, dice, porque con su mamá está, viste que está media peleada, me dijo. ¿Ustedes sabían eso? Sí. Estaban peleadas con la madre. Sí, sí. Por eso no me llamaban, pero yo decía, tanto tiempo sin conectarse. Y todavía él me dice, no, dice, porque es mejor que esté de viaje, dijo, para que se olvide de ese otro. Por Adrianna. Por vos. O sea, que entre el padre de Arianna y vos no había una buena relación. No. No, es que en realidad había buena relación. Al contrario, era muy buena la relación. Ah, era buena la relación. Pero te dice... Hasta la desaparición de ella. Y a mí me dice que él la vivía, que un montón de cosas. O sea, como, a ver, para que quede claro, cambia el discurso. Sí, sí. Es decir, de una buena relación que tenías vos con él, cuando ella desaparece, el padre le dice a ustedes, o te dice a vos, para que no se junte con él. Claro, me dio a entender como que se habían peleado. Dijo, mejor, para que se olvide de ese otro, mejor, que cambie de aire, me decía. Y me seguía, se me mandó la atención, porque yo le pregunto, y no habla con su... O sea, con Luli. Luli es su nena. Sí, sí. Y me dijo, no, no habla para no quebrarse, me dijo. Y yo decía, qué raro. Pasaron unos días, me vuelve a buscar para que busque la nena. Sí. Y le vuelvo a preguntar lo mismo. Y ahí me sigue diciendo lo mismo, que se fue para cambiar de aire, para olvidarse de Adrián, que estaba en Concordia, en Concepción del Uruguay, vendiendo repuestos. Y después, bueno, todo se desencadena. Mandina, ¿y a vos qué te decía? Yo, empezó todo el día miércoles de la semana pasada, por un mensaje de una de las chicas que estaba con Noelia haciendo la denuncia, diciendo que estaba desaparecida. Yo, la realidad, es que pensé que le había pasado algo al celular porque no le llegaba. El día 14 de septiembre, ella muestra una conexión, o sea, última conexión, 14 de septiembre. O sea, que su celular se prendió. Se prendió. No, para mí se prendió dos veces. El día 13 y el día 14. El 11, a ella yo revisé, y el 11 le llegan las fotos que yo le había mandado el día 2. Y el 14 figura la última conexión. Como que enciende el celular, pero no dos veces. Y el 19 es ese bendito mensaje que me llega a mí. Ya vamos a llegar al 19, pero digo, se enciende dos veces. Sí. Pero sin mensajes. Sin mensajes. Sin mensajes. El día miércoles me llega un mensaje de una de las chicas, amigas de ella, diciendo si yo sabía algo, porque había dado conmigo, porque nosotros tenemos todos amigos en común a Ariana, pero ninguno nos conocíamos con ninguno. Ah, entiendo. Entonces, preguntando, llegué a vos, como yo fui la última persona que la vio. Claro, porque no con vos, sí. Claro. Si sabíamos algo de ella. Que estaba desaparecida. Yo la realidad es que ni siquiera sabía que estaba desaparecida. Yo pensé que le había pasado algo al celular. Ahí te enteraste que, bueno, el asunto... Que era algo grave. Claro. Y nada, automáticamente, cuando me entero que ella estaba desaparecida, sigo en contacto con esta chica y lo llamo a él y le pregunto qué es lo que había pasado. Y él me dice lo mismo. No sé nada. Hablé con el padre. Me dijo que me borre. Vos hablás. Bueno, antes de llegar al mensaje ese, que fue un mensaje trucho que ustedes recibieron, quería preguntarte eso. En todo este tiempo, como están contando ellas, vos vas a preguntar por ella. Yo fui el primero que empezó todo esto. Porque el primer día que yo noto la desaparición de ella, fui yo el primero que hablé con el padre. Ajá. Pero, ¿qué pasa? Es como que se dio todo muy ligado. Porque yo con ella estaba un poco peleado, pero no era tan serio el asunto. Eran peleas que al día siguiente ya... Peleas de pareja, peleas de momento. Sí, al día siguiente, listo, ya está, ya pasó. Claro, al día siguiente ya pasó, listo, ya está. Pero bueno, ¿qué pasa? Yo, imaginate, eran las 2 de la tarde, 3 de la tarde, seguía ese visto de las 9 y 10 de la mañana que nunca más entró a WhatsApp. Me parecía rarísimo. Yo digo, bueno, lo mismo que vos, Nadia. Yo pensé que se había rompido el teléfono, se quedó sin batería en la calle. Nada. Porque sin crédito es rarísimo que yo estuviera. Claro, no, 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 ella era... Súper... Y bueno, entonces me pongo en contacto, trato de ponerme en contacto con una de las amigas, Fabiana, que es muy amiga de ella, y la pareja de él, Claudio, que también es muy amigo de ella. Y ellos no sabían nada, nada de nada sabían. Nada sabían. Y me comunico con la hermana de ella, que digo, bueno, yo capaz ella debe saber algo. Llamo a la hermana, me dice, primero mensaje, después llamé y no, no sabían nada. Que cualquier cosa, que llame a la casa de ella, a la casa de los padres. ¿Cuándo hablaste con el padre? A la tarde, tipo seis y media, siete de la tarde, que es el horario que más o menos la hermana me da el número de teléfono. ¿Y qué te dijo? Y me dijo, yo le pregunté por Ariana, le digo, Willy, le digo, necesito saber algo de Ariana porque no sé nada de ella, le digo. Y ahí automáticamente me dice, mirá, Adri, el tema de Ariana es así, me dice, no... Ella no está bien, me dice, anda con muchos problemas que... Supuestamente me dijo que estaba con tratamiento psicológico, que estaba yendo al psicólogo. ¿Vos sabías eso? Me pregunta, no, no sabía nada. Sí, ella está muy mal, está muy mal con su madre. A mí me golpeó, me empujó, algo así, me dijo, por ahí en enero, febrero, a principio de año más o menos. ¿Vos sabías eso también? No, no sabía nada, le digo. Te juro que a mí nunca me contó Ariana eso, le digo. Y me dice, bueno, no puede ser que esté pasando esto, me dice. Ella con su familia no puede estar peleado, ella ya con su mamá se arregló, está todo bien, así que lo mejor va a ser que vos sigas con tu vida, que acá va a estar todo bien, acá la nena va a estar bien, nosotros vamos a estar bien, y bueno. En una palabra, quien te separó de ella fue el padre. Fue el padre, tal cual, así. O sea, te separó de esta manera, diciéndote, bueno... Sí, yo me sentí separado. Claro, exactamente, a eso me refería. Tal cual. Después viene la cuestión de ese mensaje que ustedes reciben, un mensaje muy extraño. Sí, anteriormente habló conmigo el padre. Ah, también habló con vos. Claro. Sí. A mí el día miércoles me llega ese mensaje que hablo con él y hablo con la hermana y le pregunto qué es lo que había pasado con Ariana, que me entero que estaba desaparecida y que nadie sabía nada. Me dice, se fue, dejó una nota diciendo, cuiden a Luli, me voy. Nadie sabe nada dónde está. Eso te lo dijo la hermana. La hermana. Nadie sabe dónde está, que cómo va a dejar así a su hija, que es imperdonable lo que hizo, que es una caja de sorpresas, nadie sabe si va a volver o no. Le pregunto si van a hacer la denuncia. Me dice que no cree porque su familia, o sea, los padres no terminan de creer que ella se fue, entonces no cree que hagan la denuncia. De la desaparición. Estamos hablando de una chica de 30 años. Sí, a 20 días ya. A 20 días de que no se supiera nada de eso. Bueno, avísame cualquier cosa, termina la conversación con la hermana ahí. Al otro día me llegó una llamada, era el padre. Me enteré que estás queriendo saber de Ariana. Sí, quiero saber porque no sé nada, me están mandando mensajes a mí, a todo esto. La chica que me había mandado queriendo saber las cámaras, pensando que podía haber pasado algo conmigo, que yo le hice algo. O fue en el tramo desde mi casa a la casa de ella. Ah, sí. Le digo, no sé nada. De mi casa salió, llegó bien, me mandó un mensaje, llegué y me mandó un mensaje. Gracias, los quiero un montón, gracias por todo, como me mandaba siempre. O sea, llegó bien. Sí, sí, sí. Y nada, me dijo de que no la busque, pero muy suelto. No, no la busques, quedate tranquila, que ella está bien. El mismo discurso que le hicieron. El mismo discurso que me hacía a mí, que ella estaba bien. Tengo entendido que se fue a Entre Ríos con unos amigos a trabajar, quédate tranquilo, tranquila. Me habló muy mal de él. Me habló muy mal de ella. Cosa que te sorprendió, porque bueno, insisto, la relación con él era buena. Te habló mal de ella también. Muy mal de ella, muy mal de ella. No lo hacía el padre, no hablaba mal de ella. Claro, ellos tenían muy buena relación, muy buena relación. Entonces, entre Ariana y el padre tenían buena relación. Había buena relación. Pero después de 20 y pico de días o 20 días de su desaparición, aparecen todas estas cosas que son anormales. No era lo normal para la vida de ella. Y me dice, no, pero es normal, Ariana se hace así, se aparece, se desaparece. De chiquita siempre fue así, me decía. Ajá. No, no, nada que ver. No me entraba porque... Que habló mala vos también. Sí. A mí me dijo... Y siempre lo mismo. Para olvidarse de ese otro. Ah, insistía con la separación. Yo le decía que me parecía raro que la deje a la nena. ¿Cómo no se la llevó a la nena? Sí, 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 sí. Y me dijo, no se la llevó porque sabe que conmigo va a estar mejor que con nadie. Y si sabía que si se la quería llevar, yo iba a hacer todo lo imposible para que no se la lleve. Yo nunca iba a permitir que se lleve a mi princesa, me dijo. Nunca iba a permitir que se lleve a mi princesa. Y por eso se fue sola, porque sabía que yo no se la iba a permitir, me dijo. ¿En qué momento llega ese mensaje? Expliquemos de qué se trató ese mensaje. Ese mensaje que no era de ella. Le llegó a una de las chicas con un número... A Fabiana. Un número que no es el de ella. Sí. A mí me lo mandó el 19 de septiembre a las 3 y media de la tarde, más o menos. ¿Qué decía? Decía, querida, me yó viajando, conociendo novio. Conociendo novio, conociéndonos. O algo así. El sol se me cayó al agua, saludos a todos. ¿Ariana? No, a mí no me firmó Ariana. Solo así. Claro, fue muy parecido al mensaje, pero cambió algunas cosas. Al otro sin el firmar a Ariana. Y yo dije, esta no es Ariana, porque Ariana no escribe así y no te dice querida. Ahí está, no te dice querida, no escribe así. Y esa percepción la tuvieron los que recibieron ese mensaje. Sí. Esta no es Ariana. Sí, no era Ariana. Claro. Ustedes, después de todo esto, se enteran del desenlace. Sí. ¿Cómo se enteraron del desenlace? ¿Cómo te enteraste vos del desenlace? Del final. Del final, sí, sí. Que apareció asesinada, confesando al padre que la había matado y enterrado en la propia casa, en los fondos. Nosotros armamos un grupo de WhatsApp donde nos pasamos todo tipo de información, donde, bueno, nos brindamos apoyo. Todo lo que nosotros hablamos, todo por un grupo de WhatsApp. Sí. Y supuestamente habían dicho que, no sé si era la noche de ese domingo, que ya se estaba suponiendo cosas feas ya, pero no había nada concreto todavía. No había nada concreto. Y yo al día siguiente me levanto temprano para ir a correr como todas las mañanas. Y antes de salir, yo ya llego a un mensaje de la chica diciendo que parece que los vecinos estaban corriendo ese rumor de que la habían encontrado muerta en la casa. Entonces yo dije, bueno, pero no hay nada confirmado todavía. Estaba, o sea, dentro de todo esperando a que alguien me confirme esa noticia. Y salgo yo de mi casa y yo me llevo el celular por las dudas para estar al tanto de todo. Y cuando escucho de que estaban todas las noticias, agarré, me volví de vuelta a mi casa y me puse a mirar la tele. Y ahí, lamentablemente... Y ahí te enteraste. Sí, sí, porque ya decían que... Ustedes se enteraron por... Y luego, ese domingo, cuando las chicas hicieron circular la foto, me voy hasta la casa. Porque dije, le voy a hablar con él. Por ahí él sabía que estaba pasando y no... Él le hizo el padre. Él le hizo el padre. Porque yo tenía más contacto con Willy que con su mamá. Sí. Entonces yo digo, por ahí él no me quiso decir... Willy es el padre, también aclarémoslo. Willy es el papá de Ariana. Sí. Yo dije, por ahí no me quiso decir nada por miedo a la nena. Ajá. Que venga el papá y se la lleve. Dije, por ahí él estaba sabiendo. Cuando llego, me encuentro a una mujer policía y tres personas más que estaban sentadas afuera. Sí. Le pregunto por él. La chica me dijo, no está. Le pregunto por la mamá, me dijo, no está. Entonces dije, wow, acá pasó algo más. Sí. Y ya se me cayó el alma al piso, como yo le he contado a los chicos. Y bueno, algo más pasó. A la mañana siguiente me manda un mensaje. Mi amiga de la esquina me dice, nada, la encontraron a Aru. Yo le pongo, ¿dónde? Porque yo dije, bueno, por ahí la encontraron en una provincia, como me decía él. Dijo, no, mamá, Ariana está muerta. La mató el padre, estaba enterrada en el fondo de la casa. Y ahí es horrible porque salgo y toda la policía, los medios. Y era algo de no creer. Aún no caigo, al menos yo no caigo. A ver, la relación con el padre, ustedes me dijeron que era buena. La relación con la madre, ustedes me dijeron que no era buena. Sin embargo, la termina matando el padre. ¿Ustedes tienen alguna explicación acerca de por qué pudo haber ocurrido esto? No. Generalmente se dice que no se investiga la víctima, pero conocer cómo era la víctima no es desaconsejable en muchos casos. A lo que me refería era, ella tenía un carácter complicado, dentro de la familia tenía, además del tema con la mamá, tenía problemas con los demás, con su hermana, con su hermano. Bueno, con el padre no, evidentemente. Ella con la madre, hubo una discusión el julio con la mamá, el día del cumpleaños de la nena. Sí, sí. Y desde ese día se dejaron de hablar. Directamente no se hablaban con la mamá. Arianna prácticamente no estaba en la casa, porque ella a la mañana vendía ropa, a la tarde trabajaba en capital, o sea que eso la llevaba todo el día. Lo que yo creo, porque es lo que me decía, era que ella no limpiaba la pieza, por ejemplo. Sí. Es lo que me dijo al día de la llamada. Sí. Y me dijo, ella la empujó, a mí me pegó, me dijo. Que eso yo no tengo... No te consta, claro, no, obviamente. A mí me pegó anteriormente y el día del cumpleaños de Luli la empujó a mi señora. Y eso es imperdonable. Yo eso no lo voy a perdonar nunca. No voy a permitir que nos falte el respeto a sí, me dijo. Sí, decime. Lo que yo particularmente creo que habrá empezado todo, porque Aru, tenía un carácter que no le gustaba que le digan las cosas que tiene que hacer. Tenía un carácter fuerte, digamos. Sí. Yo creo que habrá empezado todo con una pelea cotidiana de la casa, de, no sé, la ropa, no sé. Ella se quedó dormida ese día y no llevó a la nena. Es lo que suponemos. Suponemos que si a él le llega un mensaje que ella se quedó dormida, suponemos que habrá empezado por eso, te quedaste dormida, no llevaste a la nena, la tuve que llevar yo, mirá la pieza. Claro. Y ahí habrá empezado todo. Pero para llegar a un extremo como este, es, a ver, demasiado extremo. Demasiado extremo. Nosotros la echamos mil veces, me dijo. Ah, el padre te dijo, nosotros la echamos. Sí, él me dijo que ella se fue porque él la echó. Ah, porque él la había echado. O sea, a todos le dio versiones distintas. Claro. A mí me dio una versión. A una parte de la chica le dio otra versión. Le dio otra versión. Y al trabajo dio otra versión. Donde trabajaba Ariana. Ella en el trabajo dijo que se fue conmigo a probar suerte de trabajo en Tierra del Fuego. Y a otra chica dijo que se fue con otro novio, con otro chico. A mí me dijo que estaba conmigo. Bueno, a la chica de trabajo. Y a mí nunca me dijo de otro chico. Siempre me dijo que era para olvidarse de Adrián. Porque se habían peleado. Y hablaba así. Sí. Diferentes explicaciones a cada una de ustedes. Cuando habla conmigo en la puerta de mi casa, él me dice, no, a mí también me habían ofrecido irme de chofer donde se fue Ariana. Pero yo no me quise ir. Dijo, yo de al lado de mi princesa no me muevo ni por un millón de pesos. Vos seguís sin entender cómo es posible que te haya llegado a tal extremo. A tal extremo. Porque vos podés discutir con tu mamá, tu papá. Pero ese extremo es algo que yo no entiendo. Es lo que decía la Pico. Mismo, el día del cumpleaños de la nena, nosotros llegamos un poco tarde. Y cuando llegamos, yo fui directamente para saludarla a ella y ella estaba en el baño llorando. Y nos cuenta que había discutido mal con la mamá. La dejó en banda con la torta. No salió ni siquiera a cantar el feliz cumpleaños. Estuvo todas las fiestas en la nena, encerrada en la pieza. El padre ayudándonos con el tema de la torta, ayudando a los invitados. Sí, ya estaba turbio el asunto. Y ella ni siquiera salió a cantar el feliz cumpleaños, a sacarse una foto con la nena. Nada. O sea, su orgullo y su pelea con su hija pudo más que el amor a su nieta. ¿Era muy confidente con vos? Sí, yo la conozco de más años, pero creo que fue hace dos o tres días antes de... No sé si fue de todo esto. La vi triste, como que estaba como cansada. No sé si era el trabajo. Todavía yo le pregunto y me dijo, no, estoy cansada, me estoy cansada del trabajo. Todavía me nombró Adrián, sé que en ese momento estarían medio... Sí, sí, no estaba muy bien, es la realidad. Es como que a mí me cerraba todo de... Bueno, se peleó con Adrián, se fue, pero tampoco me terminaba de cerrar. ¿Pero qué te pasó cuando supiste que...? No, aún no lo puedo creer. ¿Lo de ella? Sí, 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 porque, a ver, no se trató de, qué sé yo... Es como que vos decís, vos ves los crímenes, ¿no? Un plan, sí, sí, claro. Vos ves los crímenes, entonces dices, pobre chica, pobre familia, y cuando te toca de cerca decís... Claro, uno lo ve en Netflix. Yo decía que lo ves en Netflix, la internet. Aparte de una chica que yo conozco, que ella te decía, amiga, siempre te abrazaba, hay una chica que iba para adelante, una chica alegre. No, es increíble. No entendés, no. No se puede entender. No, no. Aparte es como que... Parece Sani a lo que hicieron. La noche anterior ella... O lo que hizo, no sé. Nos había dicho. Bueno, discúlpame que te interrumpa, pero es un tema importante, me parece. Dice, lo que hizo o lo que hicieron. Ustedes, los tres, sospechan, no sospechan, de que pudo haber intervenido alguien más. Sí. Sí, totalmente. Al principio yo le dije que no porque, bueno, yo me llevé por lo que él declaró. Pero después pensando bien las cosas, yo creo que solo no podría haber sido. Hay por ahí toda una cuestión, es decir, este es un crimen feroz y además hay toda una tarea de ocultamiento, bueno, ustedes ya lo saben perfectamente. Sí, nosotros conocemos la casa, sabemos el tramo. Ah, exactamente. Conocen a todos, sí, claro. A nosotros no nos concuerdan un montón. No le cierran un... Claro. Yo sé los movimientos de la casa y más o menos lo mismo que decimos. Sí, todavía cuando yo voy ese día a preguntarle qué sabía de Ariana, él me dice lo del papel de la tenencia. Que me dijo, no, si Ariana me dejó el papel de la tenencia. Me dijo, si vos vieras, dijo, la casa para el conejo que le hice a mi princesa. O sea, siempre era... Qué locura. Todo era Luli. Qué locura. Yo sabía que su nena, que Lu tenía un conejo porque ella me contó, lo había visto, me dijo, mirá, andaba ahí justo el conejo cerca de la reja, pero jamás me imaginé era todo esto. No, no, porque bueno, digamos que ahí estaba enterrada. Es más, yo sentía que algo le había pasado y él no me lo quería decir. Y todavía, como yo le dije hoy a Adrián, pensé que la cosa había sido con él y él no me lo quería contar por miedo a Luli a que se enterara el papá de Luli. Sí, sí, sí. Yo dije, parece eso y no me lo quiere decir. Cuando veo las noticias de la foto, como dije, voy hasta la casa y ahí, bueno. Vanina, Nadia, Adrián, les agradezco mucho que hayan venido, que hayan contado esta experiencia muy triste. Por otra parte, ustedes están de cerca, bueno, porque eran el novio, ustedes eran amigas muy cercanas a Ariana y que, bueno, ahora yo me parece que hay que determinar no solamente quién fue, sino también quiénes. ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes? Eso es lo que queremos. ¿Quiénes? Y si fue una sola persona, ¿quiénes lo ayudaron? Porque, bueno, de acuerdo con lo que estuvimos hablando, una persona sola tal vez no lo ¿Quiénes lo ocultaron? ¿Quiénes lo ocultaron? Exactamente. Estoy convencido de que ayuda hubo seguramente. Seguramente. Les vuelvo a agradecer, han sido muy amables en venir a hablar de, es tristísimo el episodio aquí en Cámara de Crimen. Gracias. No, de nada. Amigos, seguimos nosotros con otro tema y esta barrida. Hoy, en la historia de Sillón, les contaremos un caso que tiene que ver con una chiquita. Una chiquita que murió dos veces. Bien, ustedes lo vieron, el asesinato de un profesor. Nos va a contar este tema, este caso, esta historia. Nacho, Nacho, ven. Hola, Ricardo. ¿Cómo andás? Muy bien, ¿eh? Este, Ricardo, es uno de los casos, te diría que tiene todos los elementos de un gran caso policial. Tiene todo. ¿Cómo tal? Tiene una víctima absolutamente inocente, delincuentes que tendrían que haber estado en prisión y estaban libres, cosa que nosotros hablamos todos los días acá. Sí, todos los días. Una familia que está partida por el dolor y una causa judicial que esta semana está llegando a una definición, en uno de los casos, te diría, Ricardo, de los últimos años, más injustos, más crueles, más tristes. Esas muertes que no tienen sentido. La muerte de Juan Manuel Miranda, 29 años, vivía con su papá, con su mamá, cinco hermanos, tiene una hermana mesiza. Sí. Estaba de novio, estaba trabajando mucho como profesor en institutos ahí de la zona de 3 de febrero y San Martín. Y este profesor de plástica, el 21 de abril del 2016, a las 3 y media de la mañana, estaba durmiendo en la casa como podés estar vos, yo o la gente que nos está mirando. Estaba durmiendo en su casa, una casa muy sencilla, el auto del papá parado en un garage que está abierto, en la zona de la calle La Crujía al 6000, ahí en Villa Libertad, en Billingwood, partido de San Martín, y escucha ruidos, escucha ruidos. Duerme y escucha ruidos. Bueno, se despierta porque escucha ruidos. Escucha ruidos. La habitación de él está muy cerca de la puerta principal y de un pequeño escritorio en la entrada de la casa. Sí. Entonces, se levanta Juan Manuel despacio, se acerca a la ventana, cuando se apoya en la ventana, le tiran del otro lado. Se apoya, a ver. Se apoya para escuchar y ver. Para escuchar, y ya le tiran. Y le tiran. Y a partir de ahí, una tragedia que ahora vamos a ver en minutos en la reconstrucción que hicimos. ¿Se sabe algo de quién lo mató? Mirá, la investigación fue muy buena. El fiscal Marcelo Broca de San Martín, con Matías Valvernat, que es el secretario, el oficial Jonathan Siseta, un oficial de la policía bonaerense con el comisario Vicente, hicieron una muy buena investigación. Que ahí viene lo que yo les quiero contar y está fuera de la reconstrucción que nosotros armamos. En esa zona de San Martín, el 3 de febrero, y tenemos un video para mostrar, había una banda. La famosa banda de Mascarita. ¿De Mascarita? De Mascarita. Una banda que salía todas las noches en un Peugeot 504, compuesta por menores y por mayores, a dar vueltas en esa zona y a robar casas. El principal acusado, Emiliano Mascarita Martín, 22 años. Horacio Coria, 37 años. José Ezequiel Villarruel, era menor, ahora es mayor. El primero ya está condenado a prisión perpetua. El segundo va a ser juzgado en el 2020 y el tercero, esta semana, el menor, un juzgado de responsabilidad penal juvenil dijo, es culpable. Un testigo dice que los mayores le dieron el arma y que el menor salió corriendo y después la escondió en su casa. Por lo tanto, está expuesto a un robo agravado por uso de arma en poblado y en banda y además en homicidio criminis causa. Una historia, Ricardo, esta de las más duras que nos ha tocado contar en Cámara del Crimen que se resuelve por cámaras de seguridad, por telefonía celular, por testigos y una banda que no tendría que haber estado en la calle. Otra vez falló el sistema judicial y, lamentablemente, una historia terrible que ahora vamos a repasar en este recorrido que hicimos en esta zona. Presten atención el relato de esta familia. El dormitorio de él está acá el primero y se ve que sintió ruido en la ventana. Usted va a poder observar cómo está la reja rota. Y abrió la ventana, él salió y en el gol ese, les tiraron. El 21 de abril del 2016, aquí en la calle La Crujía, el 6000, en Billingwood, partido de San Martín, Juan Manuel Miranda, profesor de plástica, dormía en su casa. También estaban su papá y su mamá. Pero una banda de delincuentes en un Peugeot 504 blanco ya estaba merodeando la zona. Había dos mayores y un menor. La banda siempre hacía lo mismo. Buscaba las ventanas de las casas, barreteaba las rejas y trataba de sorprender a las familias dormidas. La banda de mascarita se detuvo en esta calle. Vieron que estaba la reja, que la iban a pasar sin ningún tipo de problemas. Caminaron sigilosamente por este pequeño patio. El auto de la familia estaba detenido, pero el objetivo de ellos era llegar a esta ventana, que tenía unas rejas verticales. Las abrieron con un expansor y de esta manera pensaron que podían entrar y sorprender a la familia mientras dormían. ¿Qué significa esta ventana que está en un lugar central de su casa para ustedes? Y esta ventana lamentablemente nos trae un triste recuerdo. La noche del 21 de abril del 2016. Me quería decir algo, pero ya estaba muerto. Ya le vi los balazos que tenía ahí. No, lo quise llevar al hospital, pero no pude, no pude, no pude hacer nada. Yo no pude hacer nada. Entraron estos individuos forzando la ventana y mi hijo, que dormía acá en este dormitorio, se asomó para ver qué pasaba porque escuchaba ruido y le pegaron dos balazos en el pecho. ¿Así que ustedes creen que Juan Manuel se acercó así a la ventana? Para mí se acercó porque ya la reja estaba muy forzada. Acá había un sillón que estaba manchado con sangre y retrocede Manuel y cae en una mesa ratona de vidrio que había acá. Y cuando yo llego ya no lo pude ayudar. Él me pedía que lo ayude, pero lamentablemente no lo pude ayudar. Y además, Juan Carlos, quedaron los impactos de bala. Aquí hay un impacto de bala y hay otro del otro lado de la habitación. Un impacto de bala, ¿no? Y el otro impacto de bala está acá en el Machimbre. Lamentablemente esa noche, después de que mi esposa gritaba, llevar al hospital, llevar al hospital, que lo van a salvar, llevar al hospital, que lo van a salvar, yo salí afuera, abrí la puerta del coche de atrás para cargarlo a Manuel, pero ya cuando volví ya estaba muerto. Esta habitación tiene muchos recuerdos. Recuerdos lindos, porque él acá tenía sus computadoras, tres, cuatro computadoras. Pero también tiene algo que es muy místico. A veces cuando yo entro a la mañana, lo escucho a Juan Manuel. Lo escucho porque un día se me apareció Juan Manuel, con su remerita roja. Todos los días abro la puerta de la pieza. Y Juan Manuel no está. Es el recuerdo que tengo acá latente, porque no lo sueñé, lo viví, lo sentí. Pero la realidad es otra. Es terrible. Cada día lo extraño más. No sé lo que va a pasar, pero no tengo ganas de vivir. Lo extraño demasiado. Cada día es peor. A pesar de que tengo otros hijos y tengo nietos. Pero Manuel era especial. Él siempre estaba. Vieja me voy, viejo vuelvo, vieja. Él siempre estaba atento a todo. Si me faltaba algo, él... Él era... Un amigo, un hijo. Muy buen hijo. Él se iba a casar a fin de año. Ya tenía todo preparado. Siete años de novio. Trabajaba en tres colegios. Después seguía estudiando para progresar. No lo dejaron. Esa noche fue terrible. Fue lo peor. Bueno, muy bien. Vamos ahora a la historia del sillón. Ustedes saben, tiene un clima especial. Tengo que apagar las luces de la sala para darle ese toque que tiene este tipo de historias. Este es el flaco que me anda corriendo el perchero. Bueno, acá está. Apagamos. Yo creo que Omar no está. Pero los primos de Omar. Los primos de Omar. Quedate tranquilo. Ya está. Ya está. Mirá que le digo a Omar. Ahí quedaste quieto. ¿Qué vas a patear en un penal? Mirá cómo está. Mirá cómo está. ¿Qué vas a patear en un penal? ¿Tuviste en la cancha el otro día? ¿La tocaste con la mano vos? ¿Vos sos de la cruz? Bueno, vamos a contar la historia del sillón. Vamos a contar la historia del sillón que tiene que ver con una chica de apenas 17 años. Tuve una vida muy corta y trágica por donde se la mire. A tal punto trágica que ella nace el 20 de marzo del año 91 en Tandil. Nació allí en el hospital de Tandil. Y... ¿Quién? La tiraron en un yuyal. Había basura. La tiraron en un yuyal apenas nació. Su destino era la muerte. Recién nacida, tirada a la basura, podría decirse, a esos pastos que estaban allí, sin ninguna asistencia. ¿Qué puede decirse? La muerte era segura. De hecho, se podría hablar de la primera muerte de esta muchacha de Magalí. De esta muchacha, de esta criatura. Pero... No sé. Hay gente que cree en el destino. Hay gente que cree... Hay gente religiosa. En fin. No era su momento. No era ese su momento de la muerte. O sea, esa primera muerte no se concretó. Es como si se hubiese acercado hasta ella, pero no la arrebató. No la arrebató la vida. ¿Por qué? Porque ella hizo algo muy natural, normal. Lloró. Un bebé llora. Sobre todo cuando está desamparado. Cuando necesita. Recién nacida, insisto. Magalí. Unos vecinos que pasaban por allí la vieron, la recogieron y la llevaron de inmediato al mismo hospital donde ella había nacido. Y los mismos médicos que sabían desde su nacimiento se sorprendieron al verla volver, pero en esas condiciones y sabiendo que la habían tirado. Usted me va a decir, ¿de quién investigaron? No investigaron nada. No investigaron nada de nada. Lo bueno para decir acá es que los médicos le salvaron la vida a Magalí. Pero tuvieron que hacerle una intervención quirúrgica en el cerebro. Porque había tenido, bueno, había faltado oxígeno, en fin. Tuvieron que hacer una intervención quirúrgica. Pero Magalí se salvó. Se salvó la nena. Y sin, a ver, a pesar de lo que les estoy contando, sin mayores secuelas. Hicieron un muy buen trabajo los médicos. Y les salvaron la vida a esta chica que estaba moribunda. Bueno, Magalí crece, crece. Pasan los meses en realidad. Tenía meses, meses. Cuando una familia adoraba a Ría, quería adoptar una criatura. Quería adoptar una criatura. Tenían un hijo, los Jean Greco. Tenían un hijo. Tendría, por ese entonces, 5 años. Estamos hablando del 91. Tendrían, por ese entonces, 5 años. Y querían la parejita. Buscaban la parejita. No venía, no venía, no venía, no venía. Y decidieron adoptar una criatura. Esa criatura fue Magalí, que desde entonces comenzó a llamarse Magalí Jean Greco. Primero le dieron la tenencia provisoria. Y después, con el paso del tiempo y de los años, le dieron la tenencia definitiva. La adopción plena, en una palabra. Y así, así, perdón, Magalí, se convirtió en la hija de los Jean Greco, de esta manera, como les estoy contando. Y llevaba una vida, a ver, normal. Escuela, amistades, un novio, 17 años, le digo, las cosas ya, estamos hablando del año 2009. Las cosas ya no andaban del todo bien económicamente en el país. Además, la mamá y el papá se quedaron sin trabajo. La mamá hacía panqueques y torta frita para vender en el barrio. Ella la ayudaba, iba con ella para repartir, para vender y demás. El hermano, el hermano, había venido aquí a Buenos Aires a probar fortuna, a estudiar y a trabajar. El padre seguía buscando trabajo. Bueno, una familia, nada, que vivía las vicisitudes propias de muchos en este país, con los vaivenes económicos y demás. Bueno, una familia que la peleaba, como ellos podían la peleaba. La mamá, de hecho, a la noche iba a cuidar a ancianos o enfermos. Y Magalí, nada, era una adolescente, 17 años, que ayudaba en su casa, como les decía antes, pero también salía con sus amigas. El 27 de febrero del año 2009, ella sale con las amigas. El padre le dice, no vengas tarde, por favor, no vengas tarde, no me vengas al día siguiente. Esas cosas de padre a hijo o de padre a hija. Ella sale, se encuentra con las amigas, van, toman algo, qué sé yo. Se encuentra con el novio, se despiden y las amigas la ven. Estamos hablando de la ciudad de la barría. Las amigas la ven en la esquina de su casa. Estaba a metros de su casa, nada más. En el kiosco, había un kiosco ahí. Se detuvo para comprar una golosina, alguna cosita. Las amigas, despreocupadas, se van. Magalí nunca llegó a su casa. Magalí nunca llegó a su casa. El padre, desesperado, le manda un mensaje diciendo, mirá, son más de las 12. Después, frente a la falta de noticias, Magalí no llegó. Se desespera, comienza a preguntarle a los vecinos. Se hace de madrugada. Él espera. Se hace de madrugada. Está por amanecer. La mamá llega de su trabajo de cuidar enfermos, de cuidar personas mayores. Llega, se entera de la noticia. Salen todos a interesar, a preguntar, por empezar, y a interesar a los vecinos. Por Magalí, que no aparecía por ningún lado. Le preguntan a las amigas, le preguntan al novio. Todos dicen lo mismo. Mirá, cerca de las 12, entre el 27 y el 28 de febrero, estaba ahí comprando del kiosco. Y nada, nosotros nos fuimos. Se iba para la casa. Van a hacer la denuncia. No le quieren tomar la denuncia. Dicen, no, seguramente se fue con el noviecito. El noviecito está acá. ¿De qué están hablando? No le quieren tomar la denuncia. No le toman la denuncia. De hecho, no le toman la denuncia. No se la toman. El hermano, ya desesperado. Hacen búsqueda a los propios vecinos. Hacen búsqueda. El hermano desesperado, que está en Buenos Aires, vuelve a Olavarría para incorporarse a la búsqueda de su hermana, de Magalí. La policía decía, no, pero el intendente de Olavarría de aquel entonces, José Eseberri, dijo estas tremendas palabras. En Olavarría no hay secuestros. Hay fugas de hogar. ¿Qué lo tiró, eh? Si lo dice el intendente, imagínese la policía. No, pero se fue por ahí, debe andar por ahí con un pibito, con un chonguito, con esto, con lo otro. Este, se fue por su cuenta. Está viva. Decían, está viva. Anda por ahí, qué sé yo, no querrá volver a su casa. A ver, venga usted el padre, la madre, vamos a interrogarlos, porque seguramente habrá un problema dentro de la casa familiar. Claro, los medios, como siempre, que somos los culpables de todo, como todo el mundo sabe, los medios se hacen eco, recogen esta inquietud de los vecinos por la suerte de Magalí y publican, frente a la publicación, lo de siempre. Los policías se ponen un cuarto de pila, no una media pila, una pila, no, 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 un cuarto de pila. Un cuarto de pila. ¿Usted sabe lo que pasa con un cuarto de pila en un aparato electrónico? Anda como el culo. Lo mismo hicieron estos. ¿A qué me refiero? Inventaron una búsqueda. La inventaron. ¿Se acuerda de los Pomar? Igual. Igual. Igual que los parió. Igual. Inventaron con actas falsas que estaban buscando a Magalí y Angreco cuando no buscaban a nadie. Y hasta falsificaron resultados de falsas búsquedas. Búsquedas que no se hacían y resultados que aparecían que eran mentirosos. A tal punto que decían, lo ubicamos en ese lugar, en esa región, en esa zona. Pero cuando nosotros nos arrimamos, ella se escapó. Ya había pasado una semana. Ya había pasado una semana y no había noticias de Magalí y Angreco. Ninguna noticia. Y ellos decían eso. No. Claro. Siguiendo. Usted sabe. Si el de arriba dice. Está bien que la policía no le responde al intendente. Pero sabemos muy bien que en la mayoría de las ciudades, y no en todas, hay tres. Está la iglesia, está la comisaría y está la intendencia política, fuerzas de seguridad y lo juro. Eso ya lo sabemos. Así están en todos. Así estamos. Así se hizo Latinoamérica. Bueno, en fin. Entonces, se nos escapó. Decían ahí en el sumario, se nos escapó Magalí, se nos escapó. No quiere volver con ustedes, le decían a los padres. Es más, intervino un fiscal, Rubén Rivero, Rubén Rivero, fiscal, fiscal. ¿Qué hizo? Empezó. No. Tiene que ser el novio. Agarra el novio. No hay nada contra el novio. Entonces, ¿qué hace? El padre. El padre tiene que ver con la fuga de hogar de Magalí. Entonces, agarran y ¿qué hace este Rivero, Rubén Rivero, el fiscal? ¿Qué hace? Va, allana la casa de Magalí y encuentra un par de zapatillas. ¡Ahí está! Esas son las zapatillas que usaba Magalí. Era todo mentira. Era mentira. Era mentira. No había un par de zapatillas. Era mentira del fiscal. Mentira. Ese fiscal, Rubén Rivero, lo separaron del cargo. Estoy yo, eh, con lo que me está contando Canaletti, es obvio que lo separen del cargo. No, no lo separaron del cargo por lo que yo le estoy contando acerca del caso de Magalí y Angreco. Lo separaron del cargo porque una nena lo acusó de haberla violado. Rubén Rivero, ahora, ahora, posiblemente, se le haga juicio. Lo que es tener jineta, eh. Hacete amigo del juez, no le debe que quejarse. ¿Y Magalí y Angreco? No. Magalí y Angreco. Un vecino estaba cortando el pasto en la esquina de su casa, frente a una estación de servicio abandonada, donde los patrulleros de Olavarría, para descansar, solían ir con el patrullero, los policías solían ir con el patrullero, a descansar y a fumar, estaba lleno de colillas y que se yo. Bueno, este vecino estaba cortando el pasto en la esquina de su casa, cuando se encuentra con una, con el cadáver de una jovencita, que estaba desnuda. Solamente con un top negro, que le cubría el pecho, pero con el bretel roto. Obviamente, el cuerpo estaba en muy mal estado. Había pasado muchos días. Era Magalí y Angreco. Todo daba a entender que la habían violado, pero no se pudo comprobar científicamente por el estado en que se encontraba el cuerpo. Un estado de deterioro muy grande. Sí se llegó a comprobar, ahí nomás, que la habían asfixiado. No hay más. No tengo nada más para contarles. El crimen de Magalí y Angreco. La desaparición que no fue investigada. El intendente que dijo esa barbaridad. El fiscal que terminó apartado por, acusado de violar a una nena. La aparición del cuerpo de Magalí. Son los términos. ¿Quiere escribir una novela? Escríbala. Como crónica policial, termina acá. Bueno, amigos. Encendemos las luces del estudio. Ahí está. Ahí está. ¿Apagué acá? No apagué. No se ve. ¿Apagué? Es que... Tiene vida propia. ¿Vos vas a patear? ¿El penal vas a patear? No fue. Bueno... Señores, una pausa. Ya volvemos. Bien, amigos. Seguimos en la parte final de Cámara de Crimen. Vamos a ver el trabajo de Miguel Paradiso. Esta historia es increíble. Ah, la de Magalí y Angre. Sí, realmente. Es la primera parte, en realidad, que captó Mike, que es cuando la tiran. Es claro. Hay quien dice que, bueno, fue la primera muerte. No se concretó. Uno iba a decir, por suerte. La verdad que la vida de Magalí fue terrible. Bueno, sí, la tiraron a los yuyales. Y pudo sobrevivir hasta que alguien la mató. Gracias, Miguel, por la mirada. Sí, por favor. Mete la firma. Ah, la firma, la firma. Sí, sí. Mete la firma, por favor. Mete la firma ahí, Ricardo. No, cuidado. Cambió de color hoy, ¿eh? Ah, sí. Fue con el azul. Con el azul. Sí. Se falta el amarillo. El amarillo. No, no, no digamos más porque después andan diciendo. No, la boca. Este... Gracias, Miguelito. Chao. Nos vemos. Bueno, amigos, este... Ya saben, en el teatro de Picadilly, impacto. Eh... Así que no se lo pierdan. Diecinueve horas. Este... Chiveriamo fra una settimana. Arrivederci. ii y y y y y. Gracias por ver el video.